Y bueno, pues como se estaba mencionando en entrevista con el director de DIF, comenta, bueno, que las personas que vienen a esta manifestación son de fuera, pero aquí estamos con, pues ahora sí, el motivo del asunto son tres trabajadores que elaboraban en esta administración y que fueron despedidos, como ellos lo mencionan. Bueno, vamos a iniciar para preguntarle cuál fue el motivo de su despedida y en qué área estaba. Bueno, yo soy la licenciada en Psicología, Zaredit Gómez Cuevas. El alegato de mi despido es irreverencia. La irreverencia consiste en que a nosotros se nos había gremiado inicialmente en un sindicato que para los intereses de nosotros como trabajadores no estaba funcionando. La finalidad principal de ese sindicato, pues era meramente patronal. Por esa razón, yo en lo personal y mis compañeros decidimos optar por una alternativa diferente. Entonces, contactamos con el sindicato CIDDIF y decidimos cancelar, finiquitar nuestra pertenencia al sindicato anterior. Se firmó la renuncia y se solicitó que nos adhirieran al sindicato CIDDIF. Una vez que se vino a hacer del conocimiento de las autoridades que nosotros pertenecíamos a este sindicato, fue cuando iniciaron los despidos. Al parecer, no les agradó mucho que nosotros ejerciéramos ese derecho que nosotros, como cualquier otro ciudadano, tenemos a gremiarnos a cualquier sindicato que consideremos el acorde a nuestros intereses y a la defensa de nuestros derechos como trabajadores. Entonces, pues, la razón de fondo del despido es esta. A pesar de los rumores y de los dichos que han estado circulando en torno a nuestra persona y a nuestro trabajo, la verdadera razón es esa, que nosotros optamos por una alternativa sindical diferente a la que se está agremiando por los intereses del propio ayuntamiento y del propio DIF. Nosotros optamos por algo distinto y esa fue la razón por la que se nos despidió. ¿Cuál fue la manera? ¿La manera en que ustedes les notifican de que ya no trabajan en el sistema? ¿Si firmaron un acta o les hicieron llegar algún oficio? ¿Cómo fue? Bueno, primeramente no firmamos nada. Aquí en lo personal, yo estaba en el CAIC Aprende Jugando, en la parte de dirección. Llegó el actual director de DIF a entregarme un oficio, un escrito donde decía que por órdenes de la autoridad tenía que retirarme de ahí, dejar de elaborar y firmado por él mismo, cosa que no se pudo justificar. Entonces yo le decía la cuestión, me estás trayendo algo a que te firme y ni siquiera sabes tú de qué se trata esto. Entonces, pues yo no me retiré de las instalaciones, yo seguí elaborando, pero se llegó el momento en el que entraron a cambiar chapas de la oficina y después a cambiar las chapas de la entrada principal. Así que de esta manera, pues para respaldarme, automáticamente yo fui y entregué las llaves de la instalación y me deslindé de cualquier responsabilidad. Obviamente, pues sí es un despido injustificado porque no tienen con qué comprobar. Y hay pruebas de que el mismo presidente municipal nos llamó a una reunión y él nos dijo que como trabajadores teníamos el derecho de ingresar al sindicato que nosotros quisiéramos. Entonces ahí ya no coincide. Si como él lo dice, como trabajadores tenemos el derecho de entrar a un sindicato, entonces ¿por qué se están oponiendo a esto? ¿Por qué no quieren entrar en diálogo? Bueno, y también fue en tu caso el mismo motivo, el cambio de sindicato. Así es, por cambiarme de sindicato, pues uno más que nada como trabajador debe de ver los beneficios que te ofrece alguien más. Por parte del otro sindicato, en realidad no veíamos nada. Entonces, pues estábamos en nuestro derecho de hacerlo y no nos arrepentimos porque sabemos que tenemos el respaldo. Y no nada más somos nosotros, son más trabajadores de DIF que están ahí. Ellos no fueron despedidos, pero son más los trabajadores que están dentro del sindicato. Y no estamos solos y la prueba el día de hoy, de que hay gente que nos apoya. Muy bien, tiene ese respaldo. En tu caso, ¿nos puedes platicar tu situación? ¿Cómo fuiste notificado y en qué área laburabas? Mi nombre es Jorge Ortiz Torres, yo estaba laburando en UABIP, estaba de jurídico. Pues la forma en que lo hicieron fue de que nada más ni siquiera me notificaron. Ya eran posterior de las 3 de la tarde cuando a mí me llaman. Sin embargo, pues uno no es de aquí, tiene que tomar el camión y tiene que igual hacer más cosas en su hogar. Y así nada más de la nada, al día siguiente, pues resulta que ya no me dejan entrar a las instalaciones y también me dan de baja en el checador. Llegamos, ya no checábamos. Y nunca, posteriormente ya nunca se nos notificó nada, pues tuvimos una reunión con él, o se pretendía tener una reunión con el presidente. Sin embargo, como lo manifestamos, nunca ha habido ese diálogo. Y siendo que él ha manifestado pues que podemos adherirnos a cualquier sindicato. Y estamos viendo pues que no es así, que las cosas no se están cumpliendo. Y esto, esta lucha pues es de todos, porque hay más situaciones dentro del mismo DIF, en donde mis compañeros ganan diferentes salarios por un mismo trabajo y otras situaciones que ahí mismo hay. Y la lucha es por todos, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Bueno, pues así conocemos ya lo que es el fondo del asunto, y porque de repente, sí, ya lo decían ustedes, las personas que vienen son en apoyo, pues en solidaridad con su sindicato, ¿no? Entonces, vamos a esperar, parece que ya hubo un acercamiento, y bueno, pues a ver en qué resulta. ¿Algo más que quieran agregar a esta entrevista, sobre todo como punto de aclaración? Bueno, pues más que nada, que así como nos vieron el día de hoy, vamos a seguir así, con pie de lucha, porque se está luchando por nuestros derechos. No es nada en contra de la ley, todo se está haciendo como lo marca la ley. Así que, pues aquí estamos para lo que se ofrezca también con las demás compañeras que están dentro del sindicato, ellas apoyándonos a nosotras y a nosotros, y también del mismo lado de aquí. Y cabe hacer énfasis en que lo que estamos pidiendo nosotros no es nada fuera de lo normal, está todo conforme la ley, no estamos pidiendo privilegios, simplemente estamos pidiendo que se nos dé lo que por ley nos corresponde, y sobre todo que se respete la persona de cada uno de nosotros, no nada más de nosotros que ya estamos despedidos, sino de algunos otros compañeros que han estado recibiendo amenazas para despedirlos, y que la razón es la misma. Casualmente son personas que también decidieron agremiarse, no somos nada más nosotros tres los que decidimos optar por CIDEDIF, somos alrededor de 23 personas las que estamos optando por esta alternativa, y de esas que se quedaron, hay algunas que han estado recibiendo amenazas, entonces, pues creo que no es lo conveniente, nosotros no estamos haciendo nada en contra de nadie, simplemente estamos ejerciendo un derecho que como cualquier otro ciudadano nos corresponde, no venimos tampoco a hacer problemas en el pueblo, ni en el ayuntamiento, ni en el DIF, en ningún lado, simplemente nosotros venimos pacíficamente con el respaldo de CIDEDIF, por eso ven otras personas detrás de nosotros, y seguramente si esto no se resuelve verán más respaldo de parte de CIDEDIF, y no es nada más por nosotros, no somos sólo los tres, somos muchísimos más los que estamos optando por este sindicato, y buscando la mejor alternativa en el ejercicio de nuestros derechos como trabajadores, entonces, pues, ojalá que la audiencia que nos esté viendo y escuchando tenga en cuenta esto, nosotros no hemos venido en son de guerra, al contrario, hemos intentado buscar el diálogo, no se nos han abierto las puertas, ha abrido bastantes descortesías, pero de parte nuestra, seguimos nosotros con la iniciativa de buscarlo por el lado amable las cosas, buscar por el lado suave, la resolución de estos conflictos, porque les repito, no estamos pidiendo algo excepcional, no pedimos privilegios, simplemente es ejercer libremente nuestro derecho de afiliación a cualquier sindicato, y que se nos haga valer los derechos que por ley nos corresponden, es únicamente eso, esa es la meta de nuestra lucha, y pues vamos a seguir adelante, esperemos que la población, pues, tenga conciencia de esto, una vez que ya tiene el conocimiento de todas las partes, y pues que tomen la decisión que mejor les corresponda, nosotros no venimos a armar alborotos, venimos simplemente a pedir que se ejerzan los derechos que por ley nos corresponde, es todo. Nada más manifestar que sobre las acusaciones que se han hecho del trabajo, el trabajo se hizo, el trabajo está, consta, y existen documentos también ahí, ya se vio en el primer informe también, como dio resultados el DIF, y sin embargo, también hay videos, donde salimos nosotros trabajando, apoyándolos, casi, casi, por decirlo así, día y noche, porque estuvimos en ocasiones hasta las 12 de la noche, que teníamos que regresarnos, entonces, el trabajo se hizo, y de eso no hay ningún inconveniente, y yo creo que no debe de haber ninguna inconformidad, por esa situación. Bueno amigos, pues ahí está la declaración de las personas, que fueron cesadas de su trabajo, y como lo comentan ellos, pues de forma injustificada, nosotros regresamos cámaras y micrófonos a Canal 5, donde tú te ves.